En Merco me surto, me sobra y me garantizan mis compras. Aceite vegetal cartamos a $36.99, todos los cereales Kellogg's con 30% de descuento y todos los pañales Teeny Maxi, Bebín Super, Chicolastic, Kibis, Baby Sec, Ultra Sec y Bebetips con 30% de descuento. Vigencia el 3 de julio. En Merco me surto, me sobra y me garantizan mis compras.